como lo de Frida, Sofía, que realmente ha sido un impacto, una sorpresa en la que tú no te esperabas esta respuesta mundial, esta respuesta que está en la boca de todo el mundo y de alguna manera, mal o bien te escogió a ti. Exactamente, porque mira, yo sé que Frida por ser hija de quien es, nieta de quien es, pues hay mucha gente que la conoce, muchos compañeros del medio y que me haya elegido a mí y hoy me dijo, hoy al final del programa, pasé porque me eligió a mí, porque dice que yo fui el que más duro la criticó y este, porque yo nomás tenía la versión del otro lado, entonces cuando tú tienes una moneda tienes que ver el lado A y el lado B y nomás teníamos el lado A, no conociamos el lado de ella y ella me decía yo quería que tú me conocieras y tú la conoces Leti, es una chica brillante, inteligente, talentosa, sensible, muy sensible, talentosa, neta, sabe hablar, es muy rápida con su cabeza, tiene talento, canta bonito, baila y de alguna forma, bueno, pues ella ha considerado muy difícil su vida, Gustavo, siempre que he platicado con ella, siempre, Frida siempre trae un dolor adentro, y creo que ahorita lo vomitó, quiero ver que ahorita lo dijo, ¿tú crees que es víctima? Yo creo que es una víctima, una víctima de todas las circunstancias. ¿Crees que Enrique hizo esto? Yo no quisiera emitir un juicio de valor porque sé que Guzmán está muy enojado conmigo, yo lo comprendo, yo lo entiendo, y él dice que por qué no le abrí y no le enseñé la entrevista, pues de cuándo acá se hace eso, no sé, con quién está acostumbrado Enrique a tratar, yo cuando voy a soltar una información que está corroborada, y más que es una declaración, y además que es una confesión, y además que es una forma de liberarse, yo no tengo por qué traicionar a esa persona, imagínate si voy y le digo, oye Enrique está esto, me va a decir, no lo pases. Claro, claro. Entonces.